Y ahora le pido me acompañe a Colombia, Estefanía Meira Cerantes nos llama a esta hora, ¿qué está pasando? Bueno Andy, te cuento que una de las principales noticias del día de hoy es que la Procuraduría está indagando los hechos de corrupción para obtener citas en los pasaportes. El Ministerio Público demandó de la Cancillería cuál es el plan estratégico previsto para garantizar que el servicio a partir del próximo 2 de octubre, cuando venza la prórroga del actual contratista, se preste con normalidad. Después de las múltiples quejas que ha tenido de la ciudadanía de tener que acudir a tramitadores para alcanzar una cita en la entrega de pasaportes, la Procuraduría Margarita Cabello Blanco advirtió que se van a hacer indagaciones para verificar la realidad de estos posibles focos de corrupción. Te propongo que escuchemos a la Procuraduría y regresemos para analizar. Sobre los pasaportes, la Procuraduría dentro de su misionalidad preventiva está ya verificando y está mirando con cuidado qué es lo que está pasando con el agenciamiento de citas, en donde se pide la cita, se abre la página y a los 20 minutos ya se cierra porque se colparon las citas. Entonces, tenemos información de que hay algún problema con los tramitadores y que se están vendiendo los puestos y por eso vamos a estar muy encima y muy vigilantes para efectos de solucionar y ver dónde está el acto de corrupción, si así pudiera llamarse y si así lo encontramos, frente a la tramitación y las citas para obtener el agenciamiento de citas, para obtener la respectiva cita y la expedición de pasaportes en las oficinas. La Procuraduría ha estado muy encima, observando cómo es el agenciamiento de citas y evidentemente tenemos información de mucha ciudadanía. De hecho, hemos ido a los lugares in cito y hemos encontrado que se está, es lo que nos comentan, se están vendiendo los cupos. Y por eso vamos a hacer las indagaciones preliminares correspondientes respecto a la misión preventiva para verificar unas informaciones. Vamos allí a Margarita Cabello, la Procuradora de la Nación. Estefanía Cerantes, ¿qué desprendemos de estas declaraciones? Bueno, Miranda, lo que pasa es que esto viene de tiempo atrás. El tema de los pasaportes es un tema muy complicado que incluso causó la separación, apartarse del cargo del anterior ministro de Relaciones Exteriores, el señor Álvaro Leiva. Lo que sucede es que la licitación de impresión de los pasaportes la tenía una empresa que se llama Thomas Gregg & Sons, hace más de 20 años y con este nuevo gobierno dicen que la licitación tenía que ser ofrecida a muchas más empresas. Entonces, al tratarse de unos contratos que querían volver a realizar, ya había un contrato formado con Thomas Gregg & Sons que el gobierno incumplió. Entonces, a partir del 2 de octubre va a entrar otra empresa al juego de los pasaportes, particularmente con el tema de la impresión. Entonces, eso repercute en el tema de las citas, porque dicen que no se puede ahora pedir citas con facilidad, que se han presentado muchos problemas en la ciudadanía porque hay tramitadores que funcionan como una especie de mafia, manipulando el sistema y abarcan todos los cupos que hay por día. Entonces, el tema de los pasaportes, como tú sabes bien, Andy, en tu país, va ligado al tema electoral, porque estas empresas también controlan algunos de los temas de las boletas cuando hay elecciones. Entonces, se ha presentado un problema en este campo que, por supuesto, afecta a la Cancillería, que es quien se encarga de esto. El contrato que tenía el gobierno con Thomas Gregg & Sons y que ha incumplido se ha merecido una demanda por parte de esta empresa, el gobierno Gustavo Petro. Y yo te cuento, como ciudadana de a pie y común, sacar la cita para renovar el pasaporte es prácticamente imposible. Esto, Estefanía, me irá a hacer antes, me llama poderosamente la atención cómo Colombia y Venezuela muchas veces comparten estos problemas tan parecidos. Y fíjate que mientras estoy hablando contigo, automáticamente me voy al SAIME, que es la página del trámite de pasaportes en Venezuela. Y en este momento, coloco mis datos y desestimado usuario, en estos momentos hay muchos concurrentes en el sistema. Por favor, intente más tarde. Y así se encuentra desde el 28 de julio, cuando se dieron las elecciones en Venezuela. Es decir, esta situación del pasaporte es un tema tan preocupante, compañera. Así es, y es que me identifico con lo que dices, porque aquí nosotros incluso empezamos hace un mes a alertar de esta situación. Y dijimos, bueno, pero ¿cómo así? Acá nosotros también, incluso con el equipo de Dinius, estuvimos intentando generar citas para pasaportes. Y estuvimos más de tres semanas, te digo, consiguiendo una cita por el portal digital y fue prácticamente imposible lograrlo. Esto, por supuesto, va ligado a un escándalo también que se presentó alrededor de esta licitación. Y es que aparentemente había un interés por parte del hijo del ex canciller Álvaro Leiva de gestionar este contrato para imprimir los pasaportes, totalmente ligado a un caso de corrupción que en este momento está siendo investigado por las autoridades de la nación. La Procuraduría ha estado muy encima de este caso, pero lo cierto es que los pasaportes siempre están ligados a las votaciones en los países. Estefanía Meira Cerantes, gracias por las precisiones. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias.